Sí, esta es la primera vez que estamos acá en El Poncho con este emprendimiento que yo tengo en forma particular. Y bueno, es un tipo como hobby lo hago. Y bueno, de paso tenemos un ingresito más, ¿no? Pero no, a los chicos les encanta, acá la propuesta es... Los niños vienen, eligen su dibujito, el motivo que más les guste, y pintan libremente con témperas. Yo les otorgo todos los materiales y después el dibujito ellos se lo llevan a la casa como recuerdo. Se llevan el recuerdo de la fiesta El Poncho. Así es, se nota que mucha gente de afuera, de otras provincias que vienen y les gustan, nos felicitan porque les gusta este tipo de actividades para sus hijos. ¿Cómo se te ocurrió, por ejemplo, esta idea? Yo porque me gusta mucho lo que es la pintura en sí, el arte en general, pero sobre todo la pintura. Y vi que a los chicos les llama la atención. Y bueno, y ahora me doy con que a los padres también les gusta que sus niños hagan este tipo de actividades. Hemos visto papás muy interesados y que los están ayudando a los chicos, y eso es muy bueno. Sí, la verdad que sí, y también sirve como base para la escuela, aprenden los colores, aprenden el tema de las mezclas. Así que sí, también ablandan mucho la mano con esto, así que es bastante productivo para ellos. ¿Podés descubrir grandes pintores, pintoras, artistas? La verdad que me sorprenden, hay chicos muy chiquititos que pintan sin salirse de la línea, así que sí, mucho me sorprende. ¿Te gustaría, por ejemplo, a este proyecto que hoy lo estás mostrando acá, llevarlo a alguna institución, de poder seguir trabajando, que sería muy bueno? Sí, sería lo ideal, sí, porque la verdad que lo hago con mucho gusto. Y veo en los niños también la felicidad, la gratitud de hacerlo. ¿Trabajaste ya, por ejemplo, en el sector privado, con algunas familias o en alguna institución, o es la primera vez que lo estás haciendo? No, con este emprendimiento ya hace un año que estoy con esto. Estoy siempre en el parque de los niños, por ahí depende si me ayuda el tiempo. Y también estamos en fiestas infantiles, por ahí cuando nos contratan, vamos a la fiesta de cumpleaños. Bueno, aprovechemos para pasar un número de teléfono para que la gente te llame. Bueno, bien, el número de teléfono es un celular, 154-90-6005. ¿O en la red social, alguna red social? Sí, por medio del Face, como atriles infantiles me pueden buscar. ¡Gracias! ¡Gracias!